Música Al mediodía y en ese momento El universo se oscureció Con el gemido de mi señor Porque su pueblo lo condenó Y con su amor a todos los perdonó A media tarde el señor gritó Con voz potente su Dios clamó Redímelos a ellos Ya que mi sangre yo derramé Dios mío, Dios mío Amalos a ellos Dios mío, Dios mío Amalos a ellos Música Un nuevo grito Jesús lanzó Y su espíritu entregó El velo del templo se rasgó De arriba abajo y la tierra tembló Los sepulcros se abrieron Muchos santos a la vida revivieron Música Y su gloria el manifestó Porque la muerte el ya venció Y alegres todos cantamos Nuestro Señor resucitó Y alegres todos cantamos Nuestro Señor resucitó Música Y alegres todos cantamos Nuestro Señor resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Aleluya, aleluya El Señor resucitó Resucitó Nuestro Señor resucitó Nuestro Señor resucitó